Reforma laboral en la ley de bases. Originalmente, la ley de bases constaba de 58 artículos, pero ha sido reducida a 16. ¿Gana el gobierno si se aprueba o es una derrota ante los sindicatos? Vale resaltar que Miguel Ángel Pichetto, jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal, fue uno de los que negoció punto por punto con el oficialismo la reforma laboral. Ante este panorama, vale preguntarse, ¿jugó para los sindicatos Pichetto? Te contamos los puntos más importantes que se mantienen en el proyecto y los que quedaron excluidos. Entre los puntos más destacados se encuentran Período de prueba ampliado. Se mantiene el período de prueba de 6 meses, pero se amplía en ciertos casos como en las pymes, donde puede llegar hasta 8 meses o incluso un año en empresas de hasta 5 empleados. Fondo de cese laboral. Este mecanismo, como alternativa a las indemnizaciones, deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo, con aportes mensuales limitados al 8% del salario y administrado por el empleador. Agravamiento indemnizatorio por discriminación. Se establece un agravamiento indemnizatorio en los despidos motivados por actos discriminatorios. Simplificación registral. Se implementa un régimen simplificado de registración laboral y se prevé la condonación de multas por trabajo no registrado. Trabajador independiente. Se permite la contratación de hasta 5 trabajadores independientes para un emprendimiento productivo sin vínculo de dependencia. Sin embargo, tras negociaciones con la CGT y ante amenazas de la oposición, el gobierno excluyó algunos puntos polémicos del proyecto original. Los puntos más relevantes excluidos son Cuota sindical. Se eliminó el descuento compulsivo de la cuota sindical a todos los trabajadores. Bloqueos sindicales. Ya no se considera justa causa de despido la participación en bloqueos sindicales. Ultraactividad. Se mantiene el principio de ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Multas por trabajadores no registrados. Se eliminan las multas económicas a empleadores por presentar trabajadores no registrados. Se busca evitar la industria del juicio laboral. En resumen, la ley de bases plantea importantes cambios en el ámbito laboral, pero también genera debate y controversia. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse para más noticias y análisis en la interna. No se olviden de suscribirse al canal y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.